Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Minecraft, pero de tranqui. Estamos aquí con Saiko Saltarín. ¿Qué tal, Saiko? ¡Oh! Me acabo de partir la pierna buena, Rapela. ¿La pierna buena o la mala? La pierna buena no, la pierna buena estaba en mi capítulo y esta ha sido la pierna mala. ¿Dónde está mi capítulo? El capítulo anterior, no sé, lo hemos dejado... El capítulo anterior está en el canal de Saiko, que siempre se nos olvida, pero... Ah, es verdad, gracias, gracias, porque no me acordaba. Tiene un canal de YouTube, Saiko, no sé, de algo así. Ah, vale, que es por eso. Sí, es un juego así, con muñecos y no sé qué. Madre mía, algún día se nos acordará sin... Se nos acordaremos de decirlo sin recordarnos, tío. Qué malos somos. No creo que llegue ese día, tío. No creo que llegue ese día. Porque cada vez somos más mayores y va peor la cosa. Ay, madre mía. Vale, ¿cómo estamos cerrando este tejado, tío? Porque ¿no quieres seguir subiendo o quieres hacerlo así? Eslaveando, sí, vamos a hacer esta línea y ya la que viene a partir de esta, la hacemos también como un pelimante sombrerito para arriba. ¿A partir de uno más? Sí. Por ejemplo, pongo este que es en falso para que... No, no, ya no, ya no. Ah, vale, vale, vale. Para que es en falso. Eso es. Y esto ya los quito. Ahora rompe. Eso es. Copiamos el patrón. ¡Uy! Uy, perdona. ¿Qué ha pasado? Te la he jugado yo porque estaba poniendo el bloque al mismo tiempo que tú. Ha sido culpa... Ahora. Rompese de arriba. Bueno, espera, te lo rompo yo. Y en el centro, si quieres, dejamos una pequeña claraboya, muy chiquitita. Bueno, nos gustan las claraboyas, ¿te has dado cuenta? Ya, villa claraboya, podría llamarse esto. ¡Uy! ¡Ay, perdona, te he vuelto a hacer igual, tío! ¡Joder, macho! No me vas a dar, no me vas a dar. Ahí, ahí está, ya está. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Pues... ¿Uno más? ¿Claraboya? Otro más. ¡Uy! ¡Joder, tío! ¿Tú sabes lo que pasa? Que te voy construyendo de un lado y me voy al contrario. Y yo creo que tú intuyes lo mismo que vas para el otro, ¿sabes? Lo que digo, no, no, venga, vamos para lo siguiente. Pues tenemos aquí una terraza bien baja, ya. Dios, me mola. Ya está, está, está. Esta es la terracita de Tranking, ¿no? Sí. Ahora ponemos una valla para no caernos. ¡Ostras, los árboles! ¡Uy, Dios! Asúmate a ver los árboles. ¿Qué ha pasado? ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo! Me mola, me encantan, ¿eh? Ha sido como un... No sé. A ver, yo quiero bajar, a verlo. Ha sido un invento que has hecho ahí, pero que me encanta, tío. Me gusta un montón. Voy a bajar, voy a bajar. A ver cómo funciona eso. Tenemos que ir madera por un tubo, ¿eh? Ya te digo. Pues no sabía que iba... Creía que iba a quedar como el orto, te lo juro, ¿eh? Ah, pero mira, solo crecen uno de cada varios. Sí, pero mira, por ejemplo, el pedazo de tronco que tiene esto. Aquí es una... ¡Dioooor! A ver, está guapo. Mira, mira, mira. Rapela, ven aquí, ven aquí. Dios mío, tío. Han crecido de un día para otro. Cuidado, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper. ¡No! ¡Buah! Creía que estabas por ahí. He visto algo moverse y era un creeper. A ver, no pasa nada. Creía que estabas por ahí. Te lo juro. Da igual, tapamos el desperfecto y ya está. Aquí no pasa nada. Hostia, pues que menudo muro de madera que se acaba de hacer aquí, ¿eh? Sí. La verdad es que como granja de árboles no está mal, porque plantas un montón y tienes madera cerca de casa. Muy, muy fácil. ¡Buah! Vale, pues... Ahora... A ver, voy a tirar una antorcha aquí. Voy a poner una antorcha. He reparado el daño ya del creeper. ¡Ostras, la casa! Es como un mamotreto. El creeper de la muerte. La casa. La casa. Está ahí, por favor. La casa está guay, tío. Es la avanzadilla. Está en plan, matadme, por favor. Hostia, que del trigo me ha hecho, qué guapo. Hay un huevo de trigo, ¿sí? Mira, corriendo por el campo de trigo. Mira, mira. Ah, no puedo correr, ¿no? Porque si no se transforma en... Correr, sí. Lo que no puedes es saltar. Ah, vale, pues voy a correr. Corriendo ante el trigo, tío. Los chicos del maíz. Se te ve feliz, se te ve feliz. A ver, sí, sí. Soy un tío feliz, la verdad. Vamos a... Vamos a terminar el... ¿Eso qué es? ¿El qué? Se ha escuchado un ruido como de... Ah, eso es el tren. Vivo muy cerca de las vías. Pero muy, muy cerca. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Wow! Nunca lo había escuchado. Me ha molado, me ha molado. Se ha oído en cámara y todo. Qué flipas. Supongo que ha sido eso. Dices tú que ha sido eso. Sí, porque lo estoy escuchando desde ahora. Pero me flipa un poco. El tema vacas. No, no es una vaca, ¿eh? Oye, veis rematando tú un poco por ahí, Saiko. Si quieres poner vidrio en la parte de arriba del todo, molaría también. Vale. A ver, has dicho antes lo de las vacas y tiene pinta que me estás distrayendo para algo. O sea que... No, no, no. Estoy subiendo, estoy subiendo. Me he cruzado contigo. Le voy a dar de comer. Digo, este va a matar vacas ahí. Para que haya más, ¿vale? Oye, mira. Mira, cuando miras desde aquí abajo. ¿Lo has visto? Mira para arriba. Mola, tío. Se ve todo, ¿eh? Está chulo. Está diáfano, total. Me mola, me mola. Ay, no hay cristal. Lo tengo yo. Hay que hacer... Ah, hay que hacer... Te lo tiro, te lo tiro. Vale. A ver... Te tiro la mitad del stack. ¿Vale? Vale. Voy a por un poco de trigo para darle a las vacas y que crezcan más. Fua, va a poner gorda y fuerte. Ah, para subir por aquí, vale. Vale, lo que da pereza del trigo es volverlo a sembrar. Si hubiese granjas automáticas para sembrar el trigo, sí que... No hay. Eso no se puede hacer. Yo nunca he visto una. Quizá haya alguna también y sea súper compleja con un montón de restos ni tal. No lo sé. Sí que había que plantearse para el siguiente. Buscar algún esquema de una granja de caña de azúcar. De hecho, hay una muy sencilla que hizo Ale el Capo en la serie... A la historia de la 2 o la 3, no recuerdo. Y estaba bastante chula, súper sencilla. Además, la va a ver y va a entender el mecanismo sin... Vamos. Se ve muy obvio el mecanismo. Se ve muy, muy sencillo. Pero es un mecanismo para qué? ¿Para sembrar trigo de forma automática? No, para poner la caña de azúcar. Digamos que cuando crezca habrá un pistón que se encargue de romperla y ella sola caerá y se recogerá en un cofre y solamente tienes que ir por ahí para fabricar libros. Te cuesta muy poco. Porque las corrientes de agua sí que meten las cosas en los cofres. Sí. Con unos embudos, un hopper, que se llama en inglés es hopper, en castellano no sé cómo será. Una tolva, creo. Creo que es tolva, sí. Estoy viendo con las vacas, estoy viendo por la ventana en plan stalker. No sé si puedes mirar para arriba. Me ves en el segundo piso mirándote por la ventana. ¿Me ves? Sí, ahí te veo. ¿Qué pasa, Saico? ¿Qué miras? Y habría que hacer más librerías también. Sí, por eso. El tema de la caña de azúcar sería interesante automatizarlo en algún momento. Vale, podemos ver cómo se hace ahora. Yo no sé cómo se hace, pero tú me puedes ir explicando. Porque me has dicho que con Redstone y tal, y aprovechando que estamos ahora en tu canal y la gente va a ver lo que tú hagas, puedes ir haciéndolo y me lo vas explicando. Vale, lo que no sé si me voy a cortar tan bien como para explicarte simplemente lo vamos haciendo, ¿sabes? Bueno, o experimentamos, quiero decir, probamos. No hay problema. Tenemos un montón de Redstone, ¿vale? Tenemos un montón. O sea, que no te preocupes por eso. Vale, lo único que... ¿Dónde lo pondríamos? Es una cosa que de vez en cuando hace un ruido, hace un chasquido. Entonces tampoco sería cuestión de tenerlo muy, muy, muy cerca, ¿vale? A ver, tal y como lo tenemos aquí, ¿no te mola? ¿No es un buen sitio? Está demasiado cerca de casa. Y luego cuando queremos estar en casa y estar de tranquis, va a estar el ruido sonando todo el rato y va a ser un poco... Vale, pues hacemos una cosa. Hacemos una cosa. ¿Ves este laquito que hay aquí rodeando? A ver, me voy a fumar. Espérate que no sé dónde estás. ¿Dónde estás? Estoy arriba del todo, en el tejado. Vale, pues asómate aquí a la caña de azúcar. Te veo. ¿Y me ves? Vale, pues mira. Alargaríamos para acá, para acá, para acá por el suelo un riel, ¿vale? Y que entrará en el agua. Lo hacemos falso, lo hacemos con tierra, ¿vale? Pero que en medio sea agua, igual que eso, ¿no? Tiene que ser agua como lo que ves. Es que es bastante grande, ¿sabes? Es bastante grande. Ah, es muy grande. Yo la pondría, por ejemplo, siguiendo el huerto, como para allá. Digamos, hay una zona de tierra por allí. Se ve a lo lejos. Muy para allá. Muy para allá. ¿Por aquí? A ver. No, más por acá, hacia el huerto, pero a lo largo, bastante lejos. Pero voy a bajar. Sí, pero ¿tal largo tiene que ser? Es que el tema está en que no quieres quizá que esté todo el rato activa, sino únicamente cuando te plantas cerca. Porque si no vamos a estar en casa, vamos a estar todo el rato yendo crata-crac, crata-crac, todo el rato sonando. Sí, tan fuerte es eso. La resta en sí hace bastante ruidillo. Madre mía, el muro de árboles rapela que has hecho aquí. Dios, se lo has hecho tú, eso es cosa tuya. Es que ha crecido enorme, ¿eh? Ay, mira, nos podemos subir por aquí. Mira, Heidi. Dios, es enorme, tío. Es enorme. Yo le plantearía a Saiko, por ejemplo, hacia acá. Hemos creado un monstruo, ¿eh? Bastante lejos de casa, por ejemplo, por aquí. Así también expandimos un poco esto, que molaría... No estar tan concentrados ahí. Oye, la casa tiene su gracia, ¿eh? Quiero decir, es horrible como ella sola, pero se la puede querer. Pero, a ver, ¿qué entiendes tú por horrible? Porque a mí me parece muy curioso. A mí primera casa Minecraft, tío, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí, claro, eso hace mucho. Rapela, mira. ¿Dónde estoy? Ya ves, en todo lo alto. De ahí puedes saltar el agua, ¿verdad? En... Sí, 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 puedo. Hostia, pero tengo aquí unas vistas increíbles. Yo no sé si deberíamos quitar el árbol o dejarlo, ¿eh? Porque esto es una pasada, ¿eh? Es un poco aberración lo que ha salido ahí, pero está chulo, quiero decir. Además, aquí se han mezclado dos distintos, ¿ves? Que el colorido de las hojas cambia. Es verdad. Se han mezclado dos tipos de árbol también. Bueno, yo los podemos mantener, están chulos. Donde yo te digo... Perdón, dime, dime. No, que yo no nos cortaría, tío. Me he enamorado, me he enamorado. Sí, vale, ya está. Me parece bien, ¿eh? Me parece una aberración, pero que quedó chula. Y además tenemos aquí... Una aberración entrañable, ¿no? Sí, por lo menos. Se la puede querer también. ¡Uh! Pierda. Vale, bueno. Tienes otra, ¿no? Tengo otra, si usted. Lo suyo sería colocarlo por aquí. Y luego es que, por ejemplo, se utiliza un temporizador, porque los pistones no funcionan automáticamente. Hay que mandar una señal de redstone, entonces se activan. Entonces se hace un temporizador muy sencillo, que es con un stand de armadura que da vueltas en una corriente de agua y cuando pasa activa una placa. Y eso nos podría servir de temporizador, por ejemplo, para la granja de caña de azúcar y aparte, pues podemos temporizar con eso si no queremos complicarnos la vida. ¡Llueve! Le voy a quitar voz. ¡Oh! ¡Maldita siente! Siempre quita la voz, quita la voz. Pónselo ahí bajito, para que se escuche de fondo. Siempre llueve. Porque escucho llueve por fuera de la ventana. Pues eso, luego podemos poner más granjas dependientes de ese mismo temporizador, si quieres. Que genera un pulso. Vale. Todas las granjas intentan cosechar. Si hay algo que cosechar, pues lo cosecha. Que no, pues hace el movimiento en vano. Por eso es lo que te digo, que quizá ponelo un pelín lejos para que ese ruido no nos moleste todo el rato. Porque va a estar... Vale, pues dime cómo se hace. ¿Me acordaré? Igual no me acuerdo mucho, ¿eh? Y hace falta... Claro, es que nos va a hacer falta recursos, Saiko. Mucho hierro. No sé si habrá suficiente. Mucho hierro. Sí. Hierro. No sé si habrá suficiente. ¿No hay hierro? Sí, hay 50 y pico. Pero sí, nos va a faltar hierro para eso, Saiko. Seguro. A ver, voy a coger restos a ver las recetas que me salen, tío. Si no, si quieres, lo podemos dejar para el siguiente y podemos hacer, por ejemplo, organizar esta zona de cofres, poner muchos más cofres, ¿no? Y para el siguiente lo miramos bien para no torpear y que los suscriptores no se vuelvan muy locos. No sé lo que... Lo que tú digas. Lo que tú digas. Yo te lo propongo como idea porque no sé si es una cosa fácil, difícil, entonces tú tienes que valorarlo. Sí, yo... Es que creo que hay algunas cosas que no me acuerdo muy bien. Hace mucho tiempo. Y si no pones bien la corriente de agua, la armadura no da vueltas y yo qué sé. Es un poco... Que no es difícil, pero si no te acuerdas sí que torpeas mucho. Tampoco me sabe mal estar ahí torpeando demasiado con eso. Te sabe malamente, ¿no? Estar ahí... Ah, sí, que la gente lo vea y esté ahí. No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Guau, pues tendrías que verme a mí en factorio, chaval. Ah. Bueno. Hace 20 y pico minutos para intentar poner una tubería. Es que es complejo. La gente gritando a la pantalla. Yo he escuchado los gritos. Eran diferidos, ¿vale? Pero yo he escuchado los gritos del futuro de la gente que vivió ese momento. Sí, tío. Pero ¿qué haces, Saiko? Ya ves. La tubería no va ahí, joder. Yo decía, ¡Buah, Dios! Se van a cabrear un huevo. Claro, gente... Se indignan. Claro, si ellos saben jugar y me ven a mí manqueando van a decir, tío, pero de verdad, o sea, por favor. Ten piedad de nosotros. Voy a coger un par de vacas, ¿eh? ¡No, no! ¡No! Esta, esta, esta... se ha quedado mal de antes cuando la has pegado tú. ¿Cuál? Ya está. ¿Esta? He pasado mejor vida. ¡Uy, uy, uy! Pero que hay vacas pequeñas aquí. Sí, las pequeñas no las mates que no dan nada, ¿vale? También hay suscriptores muy educados, ¿no? Que te dicen, me encanta como saber tus series, pero esta, hasta que no aprendas, no me interesa. También, mola, mola. Sí. Hay gente así también. Sí. Sí, recuerdo que uno en Factorio sí que me lo dijo un chico, bueno, no sé si era un chico o una chica, realmente, ahora que lo pienso, no recuerdo ser un chico o chico, pero me dijo, me dijo, oye, que mira, que sí, que está muy bien y todo el rollo, pero que, por favor, aprenda a jugar un poco y luego ya, yo ya sí, eso ya lo veo cuando vaya más avanzado. No, mola, mola, porque es verdad, cada uno... Y yo leyendo comentarios pensé, joder, a jugar a Oxygen y se está pegando de hostias, ¿no? Sí, se está peleando todo el rato con cosas que... A Alex el Capo le pasó eso, tío. Claro. De hecho, con Cilis también le pasa, por ejemplo. Pero hay gente, también es que depende, si te mola el tío, pues aún lo ves jugar y te rías, ¿no? Te he echado una risa. Sí, porque, a ver, si ves a Alex el Capo, pues lo ves por su personalidad, pero la verdad es que el pobre se estaba pegando cada hostia en el Oxygen, porque era muy difícil, la verdad. Y lo estaba pasando tan mal que yo dije, buah, tío, no puedo ver este capítulo. Ya, si pasan mal rato ya no. Si pasan mal rato ya no muda. Pero sí, las risas te las echas, desde luego. También depende de cómo se lo tome, ¿no? La gente. Ya. Esto es muy relativo. Vale. Estoy guardando unas cositas, pero se supone que lo que vamos a hacer es el tema de la madera, ¿no? ¿O qué vamos a hacer? Por ejemplo, ya estaba haciendo unos cuantos cofres, si te parece, para poderlos poner ahí y tener más almacenamiento, por ejemplo. No sé qué te parece. ¿Dónde tienen las pieles? ¿Eh? ¿Perdón? Bien, bien, bien. ¿Las pieles dónde están? Las pieles, yo he convertido las pieles en carteles, las que yo tenía. Vale, aquí he dejado cuatro pieles. Convierte las en carteles también, Seiko. ¿Sabes cómo se hacía? ¿Carteles? Con palicos, ¿no? Sí. Es que esto de organizarlo todo va a estar genial, tío. Tenerlo todo bien colocado. ¿Palicos no hay? Pues tomo madera. Sí, mira, un montón de palos. Ah, bueno, espérate, espérate. Con madera blanca, con madera blanca, puedo hacer palicos, ¿verdad? Perfecto. Voy a colocar yo los cartelicos. Vale. Y lo organizamos esto como Dios manda, que esto es un lío que no hay quien se aclare, ¿eh? A ver, palicos. Los buenos palicos. ¿Dónde están los palicos? ¿Palicos? Me voy a tirar yo un stack que tengo. Ah, tengo que transformarlo en madera con listones, ¿verdad? Cierto, cierto. Es verdad, joder, yo estoy aquí todo el pedido. Mira, voy a meter los bloques trabajados en un sitio, la piedra bruta en otro, ¿vale? Vale. Y ahora carteles. Marco, ¿no? Tengo que hacer marco, ¿verdad? Frames, sí. ¿Hago cuatro? ¿Los cuatro pieles que tengo? Sí, tranquilamente. Vale, listo. Y ahora hay que hacer cofres. Vale. Mira, por ejemplo, la comida la guardamos en uno de estos madera, hierro, más cosas que hay. Por ejemplo, carbón. Vamos a guardarlo aquí. Hay que separar el final, tío. A ver, aquí es que podemos guardar. Vale. Reston, el último va a ser reston, ¿vale? En plan así, todo lo que se relaciona con reston al final, tío. Me parece perfecto. Mira, aquí estamos mezclando ahí. Aquí hay uno que son drops. O sea, cosas que sueltan los bichos. Entonces, ¿te parece que pongamos uno de carne de zombie, por ejemplo, que indique que son drops? Y la comida, pues podría estar más bien cerquita de este, ¿no? El arco no es un drop, ¿no? ¿O sí? No. Sí, sí. Bueno, podemos guardarlo en armas si quieres también. Vale. ¿Hay armas o algo así? No, ¿no? ¿Uno que sea armas? Creo que no. Pues mira, vamos a hacer una cosa. El arco este lo vamos a usar como identificador de armas. Vale. Y ponte un cofre donde sea y... Aquí. Vale. Y vamos a meter no solo las armas, sino armas y herramientas, ¿vale? Perfecto. Vale. ¿Te parece? Voy a crear unos cuantos cofres más de los que no tengan de los normales. A ver. Perfecto. Y podemos colocar... Uy, se te ha cortado un pelín el audio. Ha hecho un extraño. ¿Ah, sí? ¿Ahora se me ha ido bien? Sí, ahora bien. Uh, qué raro. ¿Qué estás haciendo? Dobre línea porque va a hacer falta... Madre mía. Aquí va a faltar... ¿Tienes más cartelitos tú, seco? Tengo cuatro. Bueno, ponlos por ahí. ¡Uy! Un Enderman. Un Enderman, la paso por aquí. Bueno, no pasa nada. ¿Qué no pasa nada? No. Pasa que hemos quitado luz y falta un pelín de luz por aquí, ¿no? Ah, hostia, antorchas. Y carbón. ¿Qué hemos hecho con todo el carbón? El carbón está guardado por ahí. Voy a hacer... Voy a gastar la mitad y 20. Voy a gastar 10 en hacer antorchas. Vale. Mira. Porque creo que ahora nos va a hacer falta. Aquí voy a colocar el oro, ¿vale? Encima del hierro. Vale. Antorchas. 40 antorchas, va. Tirando ahí a tope. Vale. A ver, aquí podemos guardar, por ejemplo, otro tipo de roca que hay un montón de diorita. Pues guardamos la diorita por ahí, por ejemplo. En nuestro segundo piso no puede spawnear nada, ¿verdad? O sea, aquí arriba, ¿o sí? Yo creo que sí. Juraría que sí, ¿eh? ¿Sí? No jodas, tío. Mira, voy a iluminarlo. Vale. Voy a hacer algún trapeche de estos más y así, yo creo que podemos hacer todos los cofres, dejarlo seteado porque esto es muy buena cosa para el futuro. A ver. Y en nuestro techo... Ups. No, no, no. Ah, que no se puede poner o si se puede poner antorchas en la baldosa esta doble o qué? Antorchas... Si no te dejas porque no hay hueco suficiente. Puede pasar, Saiko. No te sé decir en cuáles se pueden colocar y en cuáles no exactamente. Vale, vale, vale. Pues yo también me hago el lío, la verdad. Vale, ilumina un poco el techo, ¿vale? Para que no se... Vale. Bueno, madre mía, qué lío estoy haciendo de aquí para craftear todo esto, macho. La casa ya mola, ¿eh? Sí, me está gustando, ¿eh? Es muy mamotreto, pero está chula. Tiene su personalidad, sus cosillas. Mira, más cofres, más cofres. Otro. Vale. Voy a quitar este marco y vamos a guardarlo. Que no es madera, es madera ya tratada. Si te parece, por ejemplo, pues las escaleras, las vallas... Vale, madera, digamos, ya piezas hechas, ¿no? Sí, por ejemplo, pongo ahí una valla y así se ve. Lo digo porque tengo escaleras, palicos. Perfecto, Dios. Vale, los palicos, estos son drops, madre mía, tío. Estos son armas. Dios, que cae. Me acabo de cosas. Voy a ir viendo. Madre mía. Vale, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Nada. Pues aquí, si creen las esmeraldas, que ahora mismo solamente tenemos una, pero esto es la moneda de cambio con los aldeanos. O sea que dentro de poco hará falta muchísimo. ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Cuál? ¿Cuál? Los libros, si quieres, los podemos dejar, por ejemplo, en la parte de arriba. ¿Estos son drops también? No, esto era un drop, el otro no. Mi cava molesta ya ahí un poco, ¿verdad? Sí, hombre, un pelín. Voy a quitarla, voy a quitarla. Vale, y en la pilázuli, si quieres, lo podemos guardar arriba porque allí tenemos la zona de encantamientos. Voy a poner un diamante, digamos, en la puerta para que se vea que es diamante y cosas relacionadas con el diamante, como por ejemplo la obsidiana y todo eso, ¿vale? Hostia, un diamante ahí, ¿eh? Qué power, ¿eh? Tentador, macho. Los billetes vas corriendo, ya está. Ya ves. La lana es un dropeo también, aunque podemos hacerlo... Ah, vale, vale, vale. Vale, esto también, bueno. Voy a subir a dejar el lapiz lazuli y el libro aquí arriba. Lapiz lazuli y libros. Porque tenemos un zombi en la puerta, tío, sigue siendo esto muy oscuro, ¿o qué? Vendrá algo, una enciclopedia. Puede ser que... Abrirme la puerta, que vengo a vender una enciclopedia, copón. Que no queremos nada. No queremos nada, tío. Oye, pues tendríamos que ir a pillar hierro, ¿no? Porque si viendo que falta un montón. No, perdona, llevaba yo 44 encima, ¿eh? Usted disculpe. Sí, pero aún así me parece, ¿no? Que está la cosa chunga, ¿no? Sí, no hay mucho que digamos y lo mismo que carbón. Carbón nunca está de más tener todo el que haga falta. Aquí en nuestra mina tiene que haber un huevo, ¿no? Sí, ¿quieres que bajemos un rato a trabajar por allí bajo? Sí, podemos bajar un poquito. Lo que yo necesitaría es otro pico, seguramente. Porque el que tengo ya... Sí, pues hazte uno, psycho, sin miedo. Tienes aquí, ¿no? Vale, que no sabía si lo habías dejado de vuelta o no. Y palicos. ¿Te hago a ti uno o tú vas a ir sobrado? Me voy a hacer un hacha yo. No hace falta, pero es que luego si no cuando me vaya por árboles se me va a olvidar. Ya. Sí. Y la trampa esta, lo de la granja, lo haremos para el siguiente, ¿vale? Yo me lo miro bien para no confundirme, más o menos tenerlo claro. Te comprometes, ¿no? Sí, y tú también le puedes echar un ojo que eso mola y así cuando lo hagamos ya ves lo que estamos haciendo y tal. Vale. Venga, vamos a bajar. Vale. A ver, me voy a organizar el inventario mínimamente que tengo un caos aquí. Voy bajando yo porque como esto lo están viendo desde tu punto de vista no pasa nada porque yo haga el cabra. No, no, para nada. Al primer nivel no, voy a bajar más. Voy a bajar al segundo nivel. Aquí habrá carbo. Aquí no me ha caído que grava, tío, voy a bajar más. Vale, a ver, lo tropeo. Dios, qué lío de cofre. ¿Dónde están las brújulas? Vale. No sé dónde poner mi tío a coger carbo. Bueno, ya está. Madre mía, qué lío de cosas tú. Ahora sí que vamos bien. Podemos abrir una nueva galería si quieres, Aiko. Vale. Sí, por ejemplo. Si aparece diamante, picámoslo a ustedes rápido. Sí, si aparece diamante, no lo piques, déjalo para cuando tengamos fortuna. Ah, vale. Por cierto, nos dijeron que si dejábamos un espacio de dos en vez de tres en medio, veíamos el 100% del pasillo. Lo leí, pero no sé si... A ver, vale, lo podemos probar. Quiero decir, no me gusta... ¿Por qué le dices tú? Porque se desperdicia mucho trabajo, ¿no? Pero es verdad que puede pasar una mena ahí, desapercibida. Lo hacemos de dos si quieres, ¿vale? Venga, Hombre, si es una mena en 2D que solo ocupa la fila del centro, sería muy mala suerte, ¿no? A lo mejor. Sí, sería muy mala suerte, de hecho. Bueno, entonces hazlo detrás, hazlo detrás, hazlo detrás. Pica aquí, sí, sí. Hombre, ya hay que tener mala... ¡Ay, tierra! Sí, puede haber. Venga, yo te quito si quieres la tierra y ahora vamos picando. Yo te pongo las antorchas si quieres, por ejemplo, y puedo picar encima de tu hombro, ¿cómo hiciste tú? No, yo pico debajo. De hecho, ¡ups! Mira, hierro ahí, ya. Puedes avanzar tú, Saiko, si quieres un poco más arriba, picando la línea de arriba y yo voy justo detrás rompiéndote lo que dejas debajo de los pies. Y, por ejemplo, recuperando el material, ¿vale? Ok, pues tiro para adelante. Ahí, ahí, con trabajo en equipo. Y ya se me ha acabado el pico. Cojo el otro, yo te ilumino y voy recuperando el material. Poco material, ¿no? ¿Vas a recuperar ahora o qué? No, he encontrado una mera de hierro, no está mal. Grava. La grava da bastante asco, la verdad. Lo bueno, que se pica instant, ¿eh? Absolutamente instant. Sí. Mira, hierro. Vale, lo voy a recuperar y mientras Saiko picando como un loco. Mola así, nos cunde bastante, bastante rápida la cosa. Reston. Bueno, eso sí que lo podemos dejar porque es que la gastemos va a ser circunstancial, va a ser muy raro, hace falta muy poca, ese siempre aparece muchísimo. Ve poniéndome, eso te voy a decir, Antorcha, porque no veo una mierda. Vale, es que ha aparecido aquí un poquito más de hierro. Venga, que tiene que salir un diamantazo aquí de la hostia, ¿eh? Lo bueno es que va buscando cuando puedas. Va buscando diamantes, pero cuando te quieras dar cuenta has encontrado otra cosa. Cuando te quieras dar cuenta no has encontrado diamantes en tu vida. Uy, ¿tú ves? Lleno de carbón, lleno de hierro. Lleno de todo. Vela, ¿dónde estás? He vuelto para ponerte un poco de luz y voy a volver a tapar el desperfecto hecho aquí atrás, ¿vale? Para dejarlo todo limpio. Vale. Ahí hay hierro, ¿eh? Escucho lava. Vale, párate a picar el hierro, Saiko, que me lleva ventaja, pero mucha. Va rapidísimo, tío. Vale, escucho lava muy cerca, ¿eh? Vale. Bueno, muy cerca y ahora se aleja un poco, no sé. Tengo el cubo de agua, espérate, me lo voy a cambiar de hecho, me lo voy a poner al lado del pico. Vale. Porque en un momento dado si se lía... hostia, 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 lo escucho al lado, es que lo escucho cerquísima, ¿eh? Sí, lleva cuidado, no muelas, tío. ¿Esto es oro? Sí, y reston. Sí. Ya, valoralo tú, acércate y valoralo tú. ¿Tú qué harías? Picaría, siguiendo nuestro nivel, mira, ya aparece aquí un hoyo, Saiko, está aquí debajo, ¿vale? Voy a ver si lo puedo tapar. Cuidado, no me empuje. Uy, cuidado, cuidado. Asúmate, echa el cubo de agua si lo tienes, Saiko, es lo mejor que puedes hacer. Echa el cubo de agua, déjalo puesto, ¿vale? En un nivel más arriba para no perderlo. Vale. Vale, y yo pico aquí debajo donde estás tú. ¡Ey! Cuidado, cabrón, me he asustado, tío. Sí, y entonces cuando se solidifica pues aparece la... ¿De cojola esto? La cosa esta, la obsidiana, con lo cual no hay problema, podemos seguir picando. Lo que pasa es que si pico aquí, aparece más, cuidado. Ahí estás tú. Déjalo puesto si quieres y pibamos picando mientras. Hostia, aquí hay de todo, espérate. Y se sigue escuchando, además, es que... ¡Uy! Es que... Cabrón, te he pegado. Lo malo de minar en espacios tan cerrados es que claro, estamos molestándonos todo el rato. Espérate, haz una cosa, haz una abertura aquí. Sí, eso es lo que he hecho, me he puesto aquí en un ladito. Mira, más lava. Ahí estás tú. Déjala puesta si quieres, así que todo lo que aparezca que se apague. Sin problemillas. Vale, ya está, acaba la lava aquí, Psycho. No, hay más aquí. Sí. Vale. Vale, ahora sí, la recojo, ¿eh? Ok. ¡Oh! Cuidado, hay más, claro. En cuanto piquemos el carbón, de hecho, si pico este carbón, debajo habrá mal lava. No, ya está. ¡Ey! Que había más. Sí, sí, sí. Menos mal que llevas tú el cubo, siempre se me olvida. No sé, supone que soy yo el que sabe lo que está haciendo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, aquí hay más, hay más lava. ¿Más? Vale. Sí. ¡Guay! Sigue saliendo, ¿eh? Vale, pues me traje el carbón. Vale, ya está, no hay más carbón por ahí, ¿no sé qué? No lo sé, a ver, espérate, voy a quitar el cubo de los huevos. Vale. ¡Uy! ¿Esto qué hay hacia abajo? Ah, no, ah, vale, eso es lava, ¿eh? Eso es lava, ¿no? ¿O no? Ah, Aquí entonces eso será lava, ¿no? Yo creo que ya ha terminado la lava. El tema lava, ya está. ¿Tema lava? Ah, pues se nos ha quedado aquí unas ideas muy ricas. Sí, la verdad es que está cerca. De todas formas, como tenemos esa, donde hemos empezado el hueco de casa, de mi casa, también había un montón. Oye, pero aquí había oro y restos, ¿no lo has cogido o qué? No, pícalo si quieres. No te iba a decir, ¿sigo picando yo para allá o qué? Y vas tú por eso. Venga, pues recupro yo esto, vale, me parece perfecto también. A ver si no sale más lava, mucho. Vale, digo, no sé si estoy, si escucho el sonido o no. No, yo no escucho nada. Bueno, ponemos material. El oro habrá que ver para qué lo utilizamos, aparte de para los raíles. Ah, que... ¡Eh! He escuchado un zombi. Vale, pues habrá hueco. El tema de los raíles también está guapo, porque luego podemos hacer, por ejemplo, si una zona pilla muy lejos, te hace unas vías, te montas en un vagón y te lleva. No tienes que ir tondando. Que la verdad mola bastante. A ver, no veo el zombi. ¿Dónde está? Escucho, escucho, digamos, los gritos, pero no... Vale, arena. Voy a buscar a ver si encontramos la mina que llevamos en paralelo. ¿Qué mina? Ah, la galería en paralelo. No, ya la hemos sobrepasado, vale. Uno, dos, tres, no puede estar en el siguiente. A ver. ¿Por qué hay arena aquí de repente? ¿Tan tan profundo? Puede ser que estuemos yendo hacia el fondo marino. Ah, bueno, eso es tierra, no es arena. Es que la arena sí que es más característica. Esto es tierra de la chunga, tío. Nada, spawneas de forma natural, no tiene ninguna historia. Ah, vale. Mira, más hierro aquí, lo cual está bien. Vale, luz, y a picar. Eh, es que ya me estás pillando. Sí, sí, sí. La verdad es que va súper rápido. ¿Te ha cascado el pico? Sí. Me queda uno, pero me durará. No sé, hasta que dure. A mí el mío está a punto de petárseme y ya no me queda ninguno. Vale, bueno, pues hemos conseguido un montón de hierro y de carbón, no está mal. El tema está así con que luego, por ejemplo, deberíamos regresar hacia la izquierda para buscar, digamos, explotar no una línea muy recta, sino una serie de zonas en plan, como una cuadrícula, ¿vale? Ajá. Porque al final el diamante se spawnea en todos los chunks del juego, o sea, en todos los bloques. Bloques son, los chunks son bloques, o sea, concentraciones de bloques, ¿no? No sé exactamente cuánto medían, si 64, 128, no lo sé. Vale, aquí se me acabó a mí ya el pico, mira lo que hay al fondo. Vale, voy a coger ese carbón. Y hombre, no está mal, hemos conseguido hierro. Para el tema de la granja ese va a estar bien, aunque haya que recuperar más, ¿no? Pero bueno, tenemos algo por lo menos para ir empezando. Hasta luego, rapela. ¿Has tirado el agua? Sí, me quedo sin aola. Vamos volviendo. Vamos volviendo más rápido a casa, ¿eh? Te lo juro, lo he visto y dicho agua, lava. Fondo marino, ¿no? Cortocircuito mental, sí. Que claro, si tiro agua aquí, ¿qué es lo que pasa? Que nos lleva, ¿no? Sí, te lleva, crea una corriente y te lleva. Eso va a ser súper útil, luego ya verás con las trampas cómo le pillas el gusto y... Bueno, tiene sentido luego, más adelante. Voy a picar aquí porque... ¿Mientras que de pico, un poco? Nada, te veré... Como esto está de tu perspectiva... Que estás sentado ahí merendando. Claro, yo estoy aquí de tranqui. Pues vamos para arriba, saco. A ver, llevo 36 de carbón y 34 de hierro. No es mucho, pero no está mal. Ahí tienes el resto, bueno, el resto que hemos dicho, que nasty de plástico... Sí, no soy yo muy amigo de picar restos, la verdad. Una vez que haya suficiente para hacer los proyectos que quiere hacer y tal, da un poco lo mismo, ¿no? ¿Estás siguiendo? Sí, te sigo, te sigo. Ahí te ganó. ¡No! Si va saltando y corriendo va más rápido, un pelín. Pero si parece que vas en el aire, tío, parece que vas flotando. Sí, es que hace cosa rara. Pues ya no hay picos. Desde luego que también somos un poco melones, ¿eh? Yo me he cogido el que tenía más uno entero, o sea, que no está mal. Podríamos haber bajado con 6 o 7 y habría... Yo me he cogido el de diamante de milagro. Ay, yo me he bajado con 6 o 7, pero ya tienes que despedir el capítulo, así que tú verás. Verdad. Qué pena, tú. Qué lástima, con lo gusto que se está aquí, ¿eh? Sí, me cago en la madre. Voy a poner a fundir el hierro, ¿vale? Para no decir... Lo vamos a dejar que se vaya haciendo. Esto también. Vamos a poner el carbón Z. ¿Ven? Bueno, no muy bien, pero... Sí, más o menos, así está bien. Oye, pues yo que se nos ha cundido, por lo menos tenemos esto más organizado. En el siguiente lo organizamos, terminamos de organizarlo ya del todo. Lo ha hecho la hostia, tío. Sí, por lo menos para buscar es mucho más... Claro. Y luego, por supuesto, pues haremos más... Si hace falta más filas de baúles, ponemos más, ¿eh? hasta que lleguen al techo. ¿Sí o qué? Sí, Luego, si tocan el techo no se pueden abrir, pero mientras sí. Ah, si tocan el techo no se pueden abrir. No, pero bueno, nos queda una línea más para poner, está genial. No lo sé. En fin, pues lo dejamos aquí, chavales, nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y ya, hasta pronto. Adiós. Adiós.